Música 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 Muy bien amigos, ¿cómo es usted? Bienvenidos, bienvenidos, gracias por venir a tocar en vivo Buen maravilla, mis amigos Años de Ari, ¿qué haces de la gimnasia a usted? Aún 44 años Rubito Regrán llegó, tenía 37 años Rubito Regrán, yo estaba en Japón, yo estaba en Japón Y yo estaba en Japón, yo estaba en Japón Y yo estaba en Japón, yo estaba en Japón Y yo estaba en Japón Y yo estaba en Japón Bueno, Pateco era para el contrato del grupo Y un boquín antes, ¿no? 0981535884 A ver Jiménez A ver Jiménez, adelante Jiménez salió Gracias por venir más en la puerta de Iná Gracias, gracias a los dueños de Número San André Cualquier contrato, cumpleaños Divorcio, Juanca, ni te la leí A la etapa 0971577570 De Jiménez, ¿cuál es mi que está ahí en la estudio de grabación? Bueno, vamos a seguir escuchando por favor, espectacular, estamos transmitiendo en vivo también Para nuestro Facebook Live a través de Emisoras Paraguay Jiménez Saucedo sigue tocando en vivo, adelante compañeros ¡Gracias! 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 Yo le digo dos puras y pedimos gracias amigo, gracias por venir a la celebración de la primera vez. A ver si usted oye el teléfono, se ve a la carta de jocó, a ver un tallero y un playo. 0981535884 Ojalá te lo vayan a Dico Pejuina. Dico Pejuina, unos niños amigos de Mino Gómez, Cartillo de Cartillo, si, si. Cartillo de Cotas de Infestivada, los inventadores. Oigo, pero ella, por mí, la policía. A ver, los pies, el chamán de... Ah, los calves. Los calves. Deja que ir a acá, pichado que hay, te trae una imita. A ver, a ver, a ver, que hay en esa mira, bueno. Delicados ahí pilas para rato, para seguir escuchando polga, claro que sí, la pila que dura 10 veces más versus pilas comunes, ya estudiaba que lo meditará. Hay que estudiar en Unisal, enfermería, Apelleborecóina también, bioquímica, también fisioterapia, química, farmacia. Contamos con Cé en San Lorenzo, Lleborecó, Lambaré, Capiatá también, Itahuaco, para del oído Villarín que acabó su...